¿Cómo están amigos de YouTube? El día de hoy les tengo un pequeño video, pero antes de empezar, quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo que me han brindado, porque mi canal ya está por llegar a lo que son 30.000 seguidores, y si Dios lo permite, nosotros seguiremos creando contenido para ustedes para que de esta manera cada vez puedan aprender más. El día de hoy me vino un televisor con una falla súper sencilla. El cliente me comentó que compró este televisor, pero que él tiene cable, pero cuando él lo está utilizando y le conecta el cable, solamente le da hasta el canal 13, luego no le da lo que son los canales del cable, por decirlo de esta manera. Si nosotros cambiamos de canal, como pueden apreciar cuando entramos al canal 14, no tenemos nada de imagen. El cliente me hizo este comentario, yo le dije, ya intentó programarlo, y él me dijo, no sé cómo se hace. Entonces yo le dije, vea, nosotros vamos a intentar programarlo. Si él inmediatamente guarda los canales, quiere decir que solamente era cuestión de programación, ya que también hay personas que no saben cómo hacer este tipo de configuración a los televisores, y muchas veces llevan los televisores creyendo que es una falla, pero eso, esta es la idea de mi canal. Compartir con ustedes nuevos conocimientos, así sean los más pequeños y las cosas más fáciles que existan, pero hay muchas personas las cuales no saben nada de esto, y por medio de estos videos, ellos aprenden un poco más. Ahora, para programar este televisor, nosotros nos vamos a lo que es la opción de menú. En la primera parte tenemos lo que son ajustes del brillo, contraste, color y nitidez. En la segunda configuración tenemos lo que es el sonido. En la tercera configuración tenemos lo que son un temporizador, reloj, y configuraciones entretenen sentido y apagado. En la tercera parte tenemos el idioma y algunos pequeños ajustes, los cuales no los debemos tocar, como son el CD, modo CC, y donde tenemos la opción que dice mejorar la imagen. El menú ha desaparecido, volvemos a seleccionar con la última parte a la que nosotros íbamos. Y aquí es donde tenemos la parte más importante que siempre deben de verificar en cualquier televisor. Tenemos lo que es la opción donde nos muestra que se encuentra solamente para aire. Esto que significa que este televisor solamente nos va a programar lo que son los primeros 13 canales, dependiendo del área donde nosotros estemos, así que solamente nos va a dar canales nacionales. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es cambiar esta configuración a cable. Una vez nosotros la hayamos cambiado a cable, como pueden apreciar, aún no tenemos imagen, ya que nosotros solamente hicimos la configuración, pero aún no le hemos dado la orden de programación. Ahora sí, nosotros nos vamos a lo que dice autoprogramación. Nos está indicando una flecha que debemos de hacerlo con el volumen más. Una vez el proceso de programación haya iniciado, nosotros solamente esperamos que él llegue al 100%, dependiendo del tipo de cable que nosotros tengamos y cuántos canales son los que nos puede presentar. Y de esta manera vamos a verificar si el televisor está trabajando. Y como pueden apreciar, ya se encuentra por el canal 19, el 20 y como pueden ver, la imagen la está guardando. Así que esto significa que el televisor solamente necesitaba de una pequeña configuración. Y aquí es donde nosotros como técnicos, también nosotros debemos de apoyar a las personas las cuales son de escasos recursos y las cuales no tienen la oportunidad, por decirlo de esta manera de que alguien les enseñe cómo se hace este procedimiento. Y si nosotros podemos brindarle una ayuda, nosotros lo podemos hacer. Solamente le damos una autoprogramación, ya que no requiere de que nosotros usemos ningún tipo de herramienta. Solamente pongamos en práctica un poco de nuestro conocimiento. De esta manera también nosotros estamos brindando una ayuda. Hola, así que espero les haya gustado este pequeño video donde yo quise compartir esta experiencia que me sucedió el día de hoy, que me vino a este trabajo porque el cliente eso me comentó, pero yo le dije solamente vamos a hacer la programación. Y efectivamente solamente eso era. Una vez yo lo programé, el cliente me dijo cuánto te debo. Yo le dije tranquilo, no se preocupe porque yo sé que es una persona de escasos recursos y por eso de esa manera cuando nosotros podamos brindar un poco de nuestra ayuda, nosotros lo debemos de hacer con mucho gusto. No olvides dejar tu comentario y suscribirte a mi canal.